Vamos a sacar la banda en Madrid, ha hecho una vuelta realísima, ahí va a ir para entretener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias chicas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nurrón! ...y saca espacio Matias sobre Jordi Alba y Jordi Alba para el 3D está con un gesto técnico perfecto para entrenar nuevamente sobre Jordi Alba y hojas ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡icka! ¡zyler! ¡Gracias! 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 ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, ya! ¡No! ¡Nega Leo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 falta un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Gracias! 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 ¡Diego! ¡Gracias! 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 ¡Están fechando! ¡Vamos, hostia! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Catapunta! ¿Has hecho? ¡Gracias! 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 ¡Mucho bueno! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Bien! ¡A uno! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Un minuto, un minuto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!